Bueno, nos toca hoy el capítulo 2, donde vamos a hablar de variaciones individuales, ¿vale? ¿A qué se refiere esto de variaciones individuales? Pues se refiere a cosas que pueden ser diferentes en función del sujeto que tengamos, al que tengamos que enseñar o educar, ¿vale? Por un lado, tenemos la inteligencia, como vosotros sabéis, la inteligencia es diferente en función de la persona, además tenemos ahora, igual que al principio teníamos una gran inteligencia, el factor de inteligencia G y luego las medidas de inteligencia con el C y tal, tenemos nuevas teorías que hablan de esas teorías de inteligencias múltiples, con la propuesta de Gartner, toda la controversia que ha supuesto esta teoría en cuanto a la discusión entre si esa inteligencia es una habilidad, ¿qué es eso? ¿Vale? Luego tenéis los estilos de aprendizaje, ¿vale? Entonces, es un poco cómo aprende la persona o cuál es su estilo, ¿vale? Y entonces ahí tenéis los impulsivos reflexivos, profundos superficiales, optimistas, pesimistas y muy graciosamente el propio libro os dice que eso ya no se tiene en cuenta y no se valora. Es decir, a ver, por muy superficial que tú seas estudiante, yo te tengo que, perdón, por un estilo superficial que tú tengas de estudio, yo al final como alguien que enseñe a aprender o como un docente o como un psicólogo de la educación, tengo que enseñarte a estudiar de manera profunda, ¿vale? Porque de eso se trata, de hacer un aprendizaje significativo y hacer un aprendizaje que lleve lugar a un resultado, ¿no? Y luego tenéis, pues, factores como la personalidad o el temperamento que vamos a ver cómo influyen a la hora del estudio o de la captación de la información o todo este mundo, ¿vale? Por lo tanto, empezamos siempre, ya os lo dije el otro día, con unas pequeñas aportaciones de algún tipo de maestro y entonces este caso se llama Shifilanda. Shifilanda nos habla del tema de las inteligencias múltiples de Gartner, ¿no? Ahí tenéis como una especie de imagen para poder entender eso. Entonces, ella habla de qué es el modelo porque es el mejor modelo porque distingue muchas formas de habilidades. Es decir, el problema es que la medida de la inteligencia durante muchos años ha sido muy de tipo cognitivo. No sé si voy a llegar a explicarme porque yo lo tengo muy claro en mi cabeza pero no sé si lo transmito. No muy cognitiva, es decir, muy de razonamiento, de lógica, de tal, pero no de otros tipos de formas de aprender o de conocer o de tal, ¿vale? Entonces, Gartner, ¿qué nos aporta? Pues todo ese otro mundo, ¿no? Yo puedo aprender muchísimo en un trabajo. Mira, ahí tenéis el grupo cooperativo. Si yo es una persona que tenga una buena inteligencia intrapersonal, que además escucha y tal, pues puedo aprender mucho. A lo mejor para mí sea más fácil leerme el tema que darme con mi idea y razonar con ella, ¿vale? Depende, a otras personas pues son más físicas, ¿no? Tienen un tipo más físico. Por lo tanto, ahí se incluyen un poco todas las diferentes inteligencias. Y yo me quedo con la frase que os pone ahí de educar a los padres porque es curioso como nosotros, yo considero que la gente de mi edad es ahora los padres, ¿vale? Porque no entendemos la nueva forma de enseñar o de aprender, sino que nos quedamos con, bueno, nosotros memorizábamos, nosotros no lo sabíamos todo, nosotros tal y cual. Y entonces tenemos una pega con los padres, como que la enseñanza es más floja, la enseñanza es más tal. Entonces ahí es como vamos a educar a los padres para que entiendan que un niño habilidoso manualmente tiene una inteligencia ahí y que esa inteligencia le puede llevar a ser pues un gran constructor, gran profe psicodental, gran arquitecto o no, dependiendo, ¿vale? Entonces un poco esta es la propuesta que vemos aquí en ese sentido. Entonces, término inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Pues según algunos autores la capacidad para resolver problemas, según otros la capacidad para adaptarse y aprender de la experiencia, según otros la creatividad y las civilidades interpersonales, ¿vale? Por lo tanto es muy difícil entender la inteligencia, ¿no? Es un constructo que alguien inventó, durante muchos años se trabajó en ella, con los test de inteligencia que ahora veremos, ¿vale? Entonces hay quienes plantean que no se puede medir la inteligencia de manera directa, sino que podemos medir algunas cosas que nos hacen pensar que esa persona puede tener inteligencia, ¿vale? Eso es un poco la idea, es decir, yo no sé lo que es la inteligencia. Yo sé que yo mido unas características cuando paso un test y pues me hace pensar que esa persona va a ser inteligente, ¿vale? Entonces ahí tendríamos también que hay muchas diferencias individuales, estables y coherentes y pues cada persona pues tendría pues esas inteligencias. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos generado un bloque de inteligencias estándares, ¿no? En las medias de las pruebas y tal y cual. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Administramos una prueba, la comparamos a ese niño, a esa niña o a esa persona adulta con la media de esa prueba que nosotros tenemos estandarizada y así valoramos si la persona es inteligente o ininteligente. Valga ya de adelanto o sirva ya de adelanto que yo soy una enamorada del WISC, o sea, que por mucho que podamos ver que es difícil integrar todo esto, yo soy una enamorada del WISC, pero soy una enamorada del WISC bien pasado y bien entendido, ¿vale? Lo iré contando, ¿sí? Porque yo siempre tengo, de hecho, tengo el WISC 3, el WISC 4 y el WISC 5, o sea, lo he ido comprando cada vez que ha salido. Para mí es una herramienta muy útil, pero no me quedo con el número y creo que entender solo el número como la inteligencia es un error, ¿vale? Entonces, esa habilidad, esa definición de la inteligencia como habilidad para resolver problemas y adaptarse a las experiencias y aprender de estas. O sea, al final la inteligencia sería ser funcional, ser capaz de responder, ser capaz de hacer, ser capaz de tal. La diferencia es que no todos tenemos que funcionar de la misma manera, ¿vale? Entonces, esa definición nos satisface a todos. Tenemos a Stenberg y Stenberg habla de esa diferencia entre ese conocimiento práctico que también debería ser considerado como inteligencia. No solo cuestiones abstractas, sacadas de contexto, sino, oye, pero ¿qué sabe hacer? Pero ¿cómo responde a los problemas? Pero ¿cómo funciona? ¿Vale? Luego tenemos a Vygonsky que nos hablaba del constructivismo social. Él habla de esa inteligencia a partir de las interacciones. Si nosotros nos sentamos a debatir sobre ideas, sobre conocimiento, a contarle a los niños cómo funcionan las cosas, a tal, a estirarles un poquito para que ellos den ese paso que se llama el desarrollo próximo, es decir, no te quedes con lo que ya sabes, dale una vuelta más, dale un razonamiento, tal, pues entonces nosotros podríamos trabajar pues esa inteligencia de manera muy buena, ¿vale? Esperad que ponga esto aquí y así no me molesta, ¿vale? Entonces, tenemos las pruebas de inteligencia. Como yo os decía, interacción es, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a medir la inteligencia de nuestros niños en una interacción estructurada con un manual donde nos dice los pasos a dar, tal que usamos, y también, pues, conductas que pueda hacer el niño. Por lo tanto, ya voy a lo que yo, tal, en el WISC, que es el que yo normalmente uso, que es este de aquí, supongo que lo conocéis, este ya es el 5. No solo se trata de ver lo que el niño hace en esa prueba, sino lo que dice, cómo se enfrenta a las cosas, qué autoverbalizaciones oímos, cuánto tiempo se empeña en sacarlo, ¿vale? Y entonces, ahí hay mucha más información que el simple hecho, ¿vale? Entonces, las dos escalas principales están por Binet y escalas Wessler, ¿vale? Las pruebas Binet, aquí no se utilizan demasiado para sacar el cociente intelectual, ¿vale? Pero bueno, es el primer test como tal. Él quería detectar a esos niños incapaces de aprender. Entonces, junto a Simon, por eso es el Simon Binet, ¿vale? Entonces, hicieron una escala con 30 preguntas para ver cómo iban haciendo unos ejercicios, ¿no? Desde tocarse la oreja, ahora dibújame esto que has visto, conceptos abstractos, o sea, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, ellos desarrollaron el concepto de edad mental, que sería el nivel mental que tiene un sujeto con respecto al resto de la población. Luego fue William Sterb quien creó el concepto de cociente intelectual, ¿no? Donde se hacía una división entre la edad medial mental y la edad cronológica, ¿vale? Y se multiplicaba por 100, de manera que se hacía esa estandarización o esa tendencia a la media, ¿vale? Entonces, las pruebas Binet se revisaron y se han integrado dentro de lo que es la curva normal, ¿no? Entonces, lo que conseguimos con una puntuación en un stand for Binet es una situación del sujeto en cuanto a la población de su edad tal con una media y un ajuste de esas puntuaciones, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que el rango de apuntación es, y dos tercios de parte estamos entre, la población general está entre 84 y 116, luego serían ya los extremos por debajo de 68, por encima de 132 y ahí estaría un poco el margen de la alta capacidad y ya discapacidad o retraso, ¿vale? Entonces, ahí tenemos variedad de reactivos, pruebas verbales y no verbales, ¿qué hacemos? Medimos el razonamiento fluido, hasta donde el niño es capaz de pensar de manera abstracta y tal, el conocimiento, el razonamiento cuantitativo con matemáticas, la visión espacial con los cubitos, ¿vale? La memoria de trabajo con la velocidad que hace al hacer las cosas, la inteligencia verbal, no verbal y una puntuación compuesta que nos permite valorar eso. Entonces, luego tenemos las escalas Wessler que tiene cuatro diferentes, tienen el WIPSI que es para niños de 2 a 6 años, yo no recomiendo, yo no recomiendo que se mide la inteligencia tan pronto, ¿vale? Yo mido la inteligencia con el WIPS5 y con el WIPS5, el WIPS5 a partir de 6 años y hasta los 16 y el WIPS con adultos. Ahora tenemos un CI que nos permite unos índices compuestos o habilidades cognitivas, como son la comprensión verbal, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y la visoespacial que no está ahí, pero es porque aquí os habla del WIPS4 todavía, ¿vale? Algunas cosas han cambiado y el WIPS5 ya incluye, ¿vale? Y también nos permite determinar virtudes y debilidades, es decir, el WIPS permite un estudio mucho más profundo de lo que normalmente hacemos, ¿vale? Nosotros hacemos un CI base con 10 escalas que son las obligatorias para calcular el CI, teniendo en cuenta que hay como 15 escalas, que esas 15 escalas se pueden combinar, comparar entre sí para ver qué tiene mejor el niño, qué tiene peor, qué tal, y un estudio completo del WIPS5 aporta muchísima más información. No hablo más de esas pruebas de inteligencia, como Lord y Zorkai también hablaban de esa capacidad escolar, ¿vale? Entonces ellos hablan de unas pruebas grupales. ¿Qué pasa con las pruebas grupales? Que son más baratas, evidentemente, las individuales, pero no permiten observar o ver esa interacción con el niño. Y además de lo que se trata, marcar. Mira, en teoría no. Es decir, por ejemplo, el WISC, lo que tienes que hacer es estudiártelo de peapa, ¿vale? Yo os explico, todos los grandes test, todos estos grandes manuales que tenemos, el test de inteligencia, cualquier test como el RAD, el PROLEC, todos estos test llevan un manual de instrucciones tan bien definido, ¿vale? Que te dice cómo tienes que pasar, cómo tiene que estar sentado el niño, cómo tienes que colocarte tú las cosas, cómo tienes que tal. O sea, el WISC lleva todo eso súper definido. Entonces, cómo te contesta el niño y tú te crees esta, respuesta no va a estar. Y esta, te la han puesto, te la han tipificado, está ahí puesta, ¿vale? Pensad que lleva muchos años. Entonces, el tema es que cuando uno se compra una prueba de este tipo, ¿vale? WISC o, como te digo, el Raben o lo que sea, cualquiera, tendría que cogerla, leerse el manual de peapa, intentar hacer una primera pasación, una primera prueba de decir voy a pasárselo a alguien para ver. Eso, entre comillas, no es correcto porque sabéis que no podemos medir la inteligencia a cualquiera porque está mal, ¿vale? Luego puede crear conflictos, es mejor no tal, pero bueno, un compañero, nosotros, en mi época, cuando yo estudiaba, nosotros, a mí me hicieron el WISC mis compañeras de clase, ¿vale? Nosotros, perdón, el WISC, nos pasamos el de esto. Luego sería, pues, ir con alguien que sepa y de todas formas me consta que Pearson, que es la editorial que ahora tiene el WISC, porque antes estaba en T, ahora está en Pearson, forma, hace cursillos, ¿vale? Para poder hacerlo, te lo compras, ¿vale? Y como no es baratito, luego te forma, ¿vale? Pero bueno, lo suyo sería manejar bien el documento y tener el original, que eso también pasa a veces que la gente no tiene el original y, por tanto, no pasa bien las pruebas o no las hace bien. Entonces, ¿qué pasa con estas pruebas grupales? Pues que al final estas pruebas grupales no suelen dar, pues, mucha información así específica de un sujeto, pero bueno, nos sirve para hacer una especie de diagnóstico genérico de ver, pues, si está o no por encima o por debajo de los estudiantes o todo, ¿vale? Entonces, primero, las pruebas psicológicas son herramientas para evaluar que deben ir acompañadas de otro tipo de información, recordarlo siempre muy bien, aquí no se trata solo de voy a medir en la inteligencia y ya está, ¿no? Porque incluso yo viví un caso con un psiquiatra que era un colaborador, trabajábamos, colaborábamos en un caso, entonces teníamos un niño que cuando le pasabas el WIS sacaba puntuaciones muy bajas, pero luego cuando hablabas con él o lo conocías o tal, decías, es que no cuadra el WIS con esto. Entonces, por criterio de los dos hicimos otro tipo de pruebas, como el Raven, que no es cultural, como algún test de atención, de tal, para contextualizar mejor, y los dos dijimos que no tenía esa deficiencia intelectual que le salía a partir de la puntuación del WIS, ¿vale? Recordad que la deficiencia, bueno, recordad, todavía no se, yo creo, la semana que viene lo veremos, pero no se puede evaluar y decir, como tiene el CI por debajo de 70, ya tiene una discapacidad, hay que tener un poco de matiz ahí, ¿vale? Entonces, precaución, evitar estereotipos de eso, es decir, uh, si tiene más de 130 es que es súper inteligente, cuidado, que a veces si tiramos así, generalizamos, hay que valorar más allá de eso, ¿vale? No solo única, no puede ser la única que hagamos, tenemos que ser cuidadosos a la hora de administrar y ver lo que el niño sabe y también saber los defectos. Por ejemplo, las pruebas de inteligencia como el WIS tienen sesgos culturales, con lo cual, un niño de otra cultura puede sacar menos puntuación que un niño de nuestra cultura, por lo tanto, hay que ir con cuidado, ¿vale? Y entonces, entramos en las teorías múltiples. Cuando se habla de teorías múltiples, se habla siempre de Gartner, pero antes de Gartner, entró, tenemos la teoría triárquica de Stenberg, que habla de tres formas, recordad que ya ha aparecido antes, hablando de que la inteligencia práctica también es inteligencia, ¿vale? Entonces, Stenberg hace una triada, ¿no? Triada de la inteligencia. Hay una inteligencia analítica que nos permite analizar, juzgar, comparar y contrastar, ¿no? Entonces, sería ese, así es como nosotros entendemos tradicionalmente la inteligencia, es decir, gente que es capaz de pensar, de decir, esto no es correcto, esto es correcto, esto es mejor que aquello, conocimiento y tal. Entonces, al final, este tipo de inteligencia que Gartner escribe en su triada, habla de que son las personas que les va mejor en la escuela, que funcionan bien cuando se trata de adquirir conocimiento por cátedra y hacer es amenos objetivos, que tienen mejores calificaciones, un buen rendimiento en todas las pruebas que saldrían del CEI, y además estarían dentro de las universidades competitivas, ¿vale? Luego tenemos la inteligencia creativa, donde está la creación, el diseñar, ser original, imaginar, inventar, como os podéis imaginar, no son los primeros de la clase, no suelen conformarse con lo que se espera de ellos, es más, no suelen cumplir las normas y por tanto suelen estar castigados, no cumplen, no se enteran, no sé qué. Y luego está esa inteligencia práctica, gente que es mejor aprendiendo a aplicar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que no aceptan lo que es el conocimiento académico, el conocimiento conceptual, sino que buscan cómo hacer otra cosa o cómo utilizarlo. Son buenos en el aula, no tienen problemas, tienen esas habilidades sociales y sentido común de relacionarse bien y tal, pero no son grandes empolladores de temas, por lo tanto son mediocres en los resultados, ¿vale? Luego, después de eso, Stenberg sostiene que hay pocas tareas que sean puramente analíticas, creativas o prácticas, que es lo que tendríamos que hacer y lo que se pretende con todas estas reformas educativas, con nuestros nuevos modelos metodológicos, con todo eso es hacer un batiburrillo, ¿no? Una mezcla para que nuestros alumnos sean analíticos, sean prácticos, sean creativos, puedan desarrollarse y aprender, pues, diferentes formas de trabajar. Es decir, hay personas que saldrán de la carrera de enfermería teniendo un conocimiento conceptual muy alto, pero menos manualidad o menos capacidad práctica, mientras que habrá otras que te aplicarán, te harán todo lo que tú les pidas, pero no tendrán el conocimiento teórico. Entonces, jugar un poco a por qué no podemos usarlo todo y hacer una forma ligada de que ellos puedan tener, pues, esa perspectiva académica necesaria para practicar según qué tipo de oficios, por ejemplo, la enfermería, o para practicar según qué tipo de trabajo, bueno, lo que queráis, ¿vale? Pero a la vez también esas características prácticas, esas competencias. Hoy en día en las leyes universitarias se habla de capacidades, de habilidades, perdón, de resultados de aprendizaje. Yo es que quiero que sepa una persona que sale después de la carrera de psicología. ¿Quiero que solo sepa leer libros y lo que dicen los libros? ¿O quiero que también sepa cómo aplicar ese conocimiento? ¿Cómo haría? Pues, para eso se hace un practicum, para eso se intenta que la gente, pues, aprenda. Como decía la compañera, normalmente, no sé, en la UNED, no sé si aquí hay, pero antes había como test para venir y poder ver cómo se aplican. Todo eso estaba, no sé si todavía está, ¿vale? Y ahí también, pues, ese equilibrio, esa búsqueda de interés propio y evaluar mediante, pues, unas situaciones que requieran una solución de manera que podamos ver la capacidad. Luego tenemos las grandes, la teoría de Gartner, ¿no? Esas ocho estructuras de la mente. Él habla de habilidades verbales, que serían gente que tiene más capacidad de pensar con palabras y utilizar el lenguaje. Ahí tendríamos un grupo de personas que muestran esas habilidades. Escritores, periodistas, oradores, presentadores, quizás gente del teatro, ¿vale? Luego tendríamos las habilidades matemáticas, donde estaría, pues, la capacidad de manejar esos conceptos matemáticos más abstractos, científicos, ingenieros, contadores. Esto está traducido probablemente de, bueno, sí, el libro está traducido, ya os lo dije, ¿vale? Ahora se nos encalla un poco el de esto en un momento dado. Vamos a intentar pasarlo más rápido. ¿Ves en cuánto lo encuentro? Me lo salto. Las habilidades matemáticas ya las hemos dicho, las habilidades espaciales, esa capacidad de pensar de manera tridimensional, de moldear, de tener la rotación visual y tal, pues, ahí estarían escultores, pintores, arquitectos, gente con eso, ¿vale? Y, por tanto, podrían manipular esa información. Luego tendríamos habilidades cinestésicas, que es el tema de manejar, pues, cirujanos, artesanos, ¿vale? Y, pues, las más musicales, sensibilidades para sonidos y las melodías, ¿vale? Los ritmos y las tonalidades, ahí está el tema de saber componer o tocar música o tal. Y luego esas habilidades intrapersonales, que tienen más que ver con su integración consigo mismo y capacidad para dirigir apropiadamente la vida y estas cosas, donde normalmente a los psicólogos, cuando nosotros tenemos que dirigir a los demás, no nosotros mismos, pero está bien, está bien, hay que conocerse un poquito, pero las intrapersonales sería, pues, todo ese trabajo de ayudar a los demás, de comprender, interactuar eficazmente con los demás, donde yo pondría a los psicólogos, perdón, ¿vale? Maestros, profesionales de la salud, todo eso. Y luego las naturalistas sería, pues, el tema de todo el patrón más natural, las plantas y tal, donde, pues, él pondría granjeros, botánicos, psicólogos, arquitectos de paisaje, que hoy en día está muy de moda, ¿vale? Por tanto, ahí tenéis también, pues, todas esas diferencias, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las, con estas teorías de Gardner y Stenberg, ¿vale? Que ellos metieron ahí un concepto que era la inteligencia para Gardner, inteligencia intrapersonal, interpersonal, para Stenberg, dentro de eso que hemos dicho, la inteligencia práctica, donde estaba incluido el relacionarse con uno mismo y con los demás, ¿vale? Y que luego desarrollaron Salovey y Mayer en toda una propuesta que hacen de inteligencia emocional, llamando así a la capacidad de percibir y expresar emociones de manera precisa y aceptable, comprender esas emociones y los conocimientos emocionales y utilizarlos para facilitar el pensamiento y mejorar, pues, las emociones con los demás y controlarlos, ¿vale? Entonces, eso que llamamos inteligencia emocional, que todos conocemos a Goldman, ¿no? Que hizo el gran libro divulgativo sin conocimiento, parte de estos dos autores, de Salovey y Mayer, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen estos? Hacen un test donde tú, de hecho, yo lo tengo, es un test donde te ponen dibujitos, caras y tal, y tú valoras el nivel de inteligencia emocional que tienes, que significa la capacidad de reconocer y aplicar las emociones de manera inteligente, con lo cual hay muchos debates sobre si es una inteligencia diferente o es una inteligencia dentro de la inteligencia en general, que a lo mejor no hay que hacer tantas separaciones, ¿vale? Pues, ahí tenéis cómo está también ese estudio de esa inteligencia emocional con el rendimiento académico. Si nosotros tenemos en cuenta que vamos a dar todo un tema sobre motivación, que una de las funciones de las emociones es motivar, es la motivacional, ¿vale? También las emociones tienen que ver con el trabajo y con el estudio, ¿vale? Lo que te guste o no, te va a entrar mejor, tal, todo eso, ¿vale? Entonces, los niños tienen una varias inteligencias. Es aquí donde creamos la gran dificultad. Los que son Gartner, Stemmer, Salovey y Mayer han estimulado o a pensar que hay lo que conforma la inteligencia en las competencias y han motivado programas para que se puedan instruir a las personas en función de esos dominios intelectuales en los cuales les íbamos a ubicar, ¿vale? Pero hay críticas, hay críticas porque hay quien dice que lo que Gartner dice que es una inteligencia podría ser una habilidad, ¿vale? Luego también el concepto de la inteligencia G como algo que integre todos esos tipos de inteligencias, de pensamientos, ¿no? Matemáticos, verbales, tal, y un poco pues unir un poco eso de decir pues al final todas podían ser. Entonces, ahí tenemos que esas pruebas de inteligencia son moderadamente correlacionadas con el rendimiento laboral porque hay personas que han tenido inteligencias muy altas que luego no rinden, hay personas que han tenido inteligencias más bajas que luego rinden muchísimo. Por lo tanto, estamos hablando de toda esa parte que os decía, inteligencia emocional, que es la parte motivacional, que es la parte de que uno tenga ganas, de que uno tenga ilusión, de que uno se sienta, encuentre lo que le gusta, ¿no? Y eso hará que ese CI también ayude, pero el mejor rendimiento vendrá de una combinación del CI, del saber y del querer, ¿no? Como explicábamos hace muchos años en cursos que dábamos de educación, ¿vale? Entonces, porque al final es verdad que si el CI, entre el CI el rendimiento disminuye mientras más tiempo trabaja la persona con el mismo empleo, es decir, el acostumbrarte, el no tener situaciones que te provoquen, el no tener pues situaciones que te hagan trabajar o rendir o buscar soluciones o tal, puede ser que eso haga que la inteligencia o que el rendimiento vaya disminuyendo, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la neurociencia de la inteligencia? Dice, las personas con cerebro grande son más inteligentes y ahí se habla de una correlación moderada entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Entonces, ¿acaso la inteligencia está ligada a zonas específicas del cerebro? Pero insistimos en que hay algunas zonas que están vinculadas, si vosotros lo sabéis, con la corteza prefrontal. La hemos estudiado en desarrollo y la habéis estudiado en muchos otros lugares como aquella parte en la cual nosotros sabemos que la inteligencia está en todo el cerebro, no solo una parte, pero que hay alguna parte que está más en la parte frontal y parietal, ¿vale? Y toda esa red frontoparietal es la sede del control cognitivo, la inhibición de respuestas, la toma de decisiones, tal, que se desarrolla más tarde, que es en la fase ya donde aparece el pensamiento abstracto, o sea, la adolescencia y tal. Por lo tanto, todo eso ya sabemos que está por ahí, tal, ¿vale? Y entonces ahí estamos como entender que no jugamos al localizacionismo, sino que está, pues, por todo, la inteligencia, pero hay algunas cosas que nos van a ayudar que están en según qué zonas del cerebro, ¿vale? La función de la velocidad del razonamiento, no se habla de una conexión uniforme, ¿vale? Y hay, pues, quien habla de más rapidez o más exactitud que otros en esa capacidad de velocidad de procesamiento, ¿vale? Por tanto, hay que entender que también hay herencia en ese tema y entorno, ¿vale? Entonces ahí jugamos a que ambas cosas pueden estar contribuyendo. Una persona que trabaja más o que estudia más o que está más estimulada que tal, probablemente, pues, tenga más conocimiento para construir mejores interpretaciones del mundo y para tal, ¿vale? Todo eso se va con mi buena en Mallorquío liando. Vale, controversias sobre la inteligencia. Al final, ¿qué es? La naturaleza o la crianza. La herencia biológica o el entorno. Entonces, chicos, intentar determinar qué ha influido principalmente es un tema de cuestión dura de toda la vida, ¿no? Todo el rato se piensa en eso, ¿vale? Y nosotros vamos a entender que hay una herencia y hay una experiencia ambiental y que ambas dos, ¿vale?, están influyendo en el desarrollo cognitivo. Al menos eso es lo que mi experiencia os diría, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que, evidentemente, carga genética, pues sí, el desarrollo biológico, el cerebro tiene que tenerlo, pero también jugamos a la importancia del entorno y todo lo enriquecido que esté a la hora de poder manejar información, generar ideas, construir conocimientos y tal, ¿vale? O sea, si nosotros partimos de algunas realidades que hemos tenido, por ejemplo, ahí tenéis el efecto de la crianza que hace que las pruebas de CI mejoren, por ejemplo, el efecto Flynn, que es que nosotros se ha detectado y por eso se revisa el WIS, por ejemplo, las escalas Wesley se actualizaron hace unos cuantos años, no nos puedo decir la fecha exacta, por eso vamos por el 5 y tal, era que los niños cada vez sabían más, ¿vale? Es decir, que hay un CI más alto, de hecho, hay más altas capacidades. Entonces, el efecto Flynn habla de que hay ahí una forma de aprendizaje, que es ese ambiente que tenemos donde hay más información, donde estamos más, evidentemente las generaciones han tenido más estudios y tal. Cada uno sabrá la edad que tiene, pero cada vez son más universitarios. Ese gran bola de personas universitarias que se han formado, han estudiado, pues el CI lo tienen más alto porque afecta el aprendizaje, ¿vale? Entonces, ahí es como al manifestarse eso de una manera muy rápida, no puede deberse solo a la herencia y tiene que deberse a la exposición en información, a todo eso que decimos de toda la estimulación cognitiva que tenemos, porque hemos tenido acceso, al menos a partir de mi generación ya sí, mis padres igual no tanto, mi madre no es tuyo, pero a partir de mi generación estamos hablando de libros, documentales, ordenadores, juegos educativos. Yo explico siempre que cuando yo empecé a trabajar en el ámbito de la psicología, yo no encontraba un cuento sobre el miedo ni un cuento sobre las de esto. Ahora no encuentro ningún cuento que no hable del miedo o sobre una emoción, ¿vale? Es como hemos pasado de un lado a otro, pero no había materiales. Yo tengo materiales hechos por mí, plastificados, con fotos de emociones, con tal, porque no existía en menos de 20 años, más de 20 años, es mucho tiempo, pero bueno, se ha producido un súper hábitat de información, de tal, por lo tanto eso también ha tenido un efecto. Y en la escolarización, es decir, nuestros niños están escolarizados por regla general todos, incluso gente de zonas con más riesgo tienen una escolarización, hay un montón de material, hay un montón de recursos, entonces todo eso también hace que haya esa estimulación en cuanto a la inteligencia y que esa inteligencia se vaya dando más y sea más alta, ¿vale? Luego está el tema del origen étnico-cultural, esas comparaciones nos vienen más de Estados Unidos, ¿vale? De Estados Unidos los niños provenientes de familias afroestadounidenses y latinas tienen menores caracterizaciones que los niños blancos, a medida que mejoran esas oportunidades sociales, económicas y educativas, también se reduce esa diferencia. La diferencia se reduce en las universidades, el que ya llega a la universidad ya ha pasado una formación, ¿vale? Cuando hay un nivel socioeconómico medio y se adopta un niño con desventajas, mejoran esas puntuaciones de la prueba de inteligencia, es decir, se acercan al promedio, ¿vale? No hay diferencias entre niños blancos tal que han tenido la misma edad, sexo y escolaridad, es decir, no es más inteligente un americano nativo o un latino de fuera o tal, sí hay esa exposición e información y tal, por lo tanto, un poco tendríamos que valorar que no tiene nada que ver con la etnia o con la cultura, sino que también están los recursos que tengamos alrededor y que podamos dar, lo cual hace que nosotros también tengamos una influencia muy importante en ese desarrollo de la inteligencia, entendiendo que todos nuestros alumnos pueden aprender. Esa es una visión actual, es decir, no hay límite para nadie, entonces cuando en alguna escuela manifiestan, el niño no va a conseguir, no sé qué, pues un poco le están poniendo límite, ¿no? Yo he tenido el caso de hace muchos años, ya no es de ahora, pero ahora la cosa ha mejorado, ya lo digo yo, pero un caso de un niño que me dijo que a él cuando era pequeño le habían dicho, cuando estaba en él, yo lo conocí en la formación profesional, que él nunca iba a sacar más de un 4 y que era un niño de 4 y no servía para nada más, ¿no? Pues entonces ahí le enseñamos que da igual lo que le hayan dicho, que él tiene que tirar y que él puede llegar a la nota que quiera, ¿vale? Entonces ahí también tenemos ese sesgo cultural y también el tema de lo que os decía antes de las pruebas incultas, perdón, injustas, las pruebas justas o injustas, ¿vale? Las pruebas de inteligencia tienen sesgo cultural, ¿vale? Normalmente hay que buscar otra prueba alternativa no verbal para poder hacer la igualación del CI, para valorar que realmente no estamos cometiendo un error. También está la amenaza del estereotipo, es decir, la preocupación que confundimos eso, ¿vale? Puede estar también manipulando en la evaluación. Por ejemplo, yo si hago un quiz y pienso que igual porque tengo, hace un poquito de tiempo le pasé un whisky a un niño con síndrome de Down, ¿vale? La madre me lo ha traído para que valoremos un poco cuáles son sus posibles fortalezas de aprendizaje, ¿vale? Claro, este niño no le puedo favorecer en positivo, no tengo que ser más suave porque tenga ese síndrome de Down, tampoco tengo que favorecerle, perjudicarle negativo. Por lo tanto, hay que intentar siempre ser muy objetivo. Luego, lo que os decía, las culturalmente justas, como el RAVEN, ¿no? Las matrices progresivas de RAVEN, lo que hacemos es pasar las dos pruebas o si pasamos una prueba, por ejemplo, un test de inteligencia, a un niño que sospechamos que tiene una alta capacidad, lo que dicen los manuales que nos enseñan o para los que hemos estudiado parte, yo en mi doctorado hice parte de alta capacidad, era no vale una puntuación CI, tienes que hacer otro test de inteligencia, tienes que hacer dos valoraciones. Entonces, una manera es coger una prueba como el WISC y una prueba como el RAVEN que te ayudan a ver si se mantiene esa información y se sostiene en ambas pruebas, ¿vale? Y si se sostiene, pues es más probable que sea una puntuación bien establecida, ¿vale? Luego, la mayoría de pruebas tienen esa cultura dominante, el idioma, el tiempo, el tal, entonces hay que buscar, pues, esa adaptación o al menos esa otra visión objetiva. Y Stenberg ya hablaba de que no existen pruebas justas, sino que estamos haciendo pruebas con más o menos sesgo cultural, ¿vale? Luego, esos grupos, formación de los grupos según habilidad, ahí tenéis un poco el tema polémico de si es adecuado a un par por inteligencia o no, la formación de grupos según habilidad, ¿vale? Sería como crear un grupo de niños más listos y un grupo de niños menos listos, ¿vale? Ahí tenéis todo el resto. Aquí no está permitido, es decir, esto es muy americano, ¿vale? Porque sabéis que aquí los niños están integrados y que lo que buscamos es esa integración de todo y entonces generar un grupo de niños listos o tal no suele hacerse, entre comillas. Luego hay que valorar en cada caso, igual vosotros me decís, no, pero yo conozco un sitio donde han contado y tal. Es verdad que hay como una especie de separación encubierta con las matemáticas académicas, las matemáticas aplicadas, en no sé qué, en no sé cuántos, ¿vale? Pero bueno, en teoría ahí habla un poco de esa parte más americana quizás, de ese rango de habilidades que existen para facilitar la enseñanza y tal. Aquí una de las quejas que os van a plantear los profesores, si vosotros sois psicólogos de centro o tal, es la diversidad de niños que hay dentro del aula y tener, pues a lo mejor, yo recuerdo un orientador de un centro que nos explicaba que una profesora le había dicho cómo lo hago si tengo 15 nacionalidades en clase, todas ellas de características diferentes, todas tal, entonces era como, bueno, vamos a intentar enriquecer la clase con esas 15 nacionalidades, pero no es fácil, ¿vale? Entonces, más bien hablamos de eso, de que no sé tal. Sí que es verdad que en función de la zona de vivienda, de tal, pues se produce un poco esta separación, ¿no? Niños que están en una zona más desfavorecida, pues van a ir a colegios de esa zona con otros niños de esa zona, entonces sí que se puede dar. Pero vamos, que yo sepa o que yo haya leído, recordad que nuestra ley de educación habla mucho de la equidad, ¿vale? Y se busca mucho esa equidad, entonces esto es un poco más tema, yo entiendo, americano, ¿vale? La agrupación afecta al rendimiento de los estudiantes, evidentemente, si nosotros metemos en un grupo a gente muy inteligente, con mucha puntuación, que ha estudiado mucho y que está muy estimulada, y qué tal, pues igual ese grupo tira muy para arriba, ¿vale? Y el de abajo, el pobre niño que le toque estar en ese grupo y no tenga esa capacidad o ese interés o ese tipo de inteligencia, como podríamos decir, pues a lo mejor le cuesta más, ¿vale? Por lo tanto, hay que intentar siempre ver lo que dice, pues un poco ese programa de oportunidad de manejar el desempeño académico con el AVID, que es el Advancing vía Individual Good Determination, hoy en día, pues nuestros DIAC, nuestros documentos de adaptación curricular, donde nosotros, pues vamos a intentar que todo el mundo progrese y que todo el mundo tenga su aprendizaje, ¿no? Como psicólogos, si os dedicáis al mundo de la orientación, perdón, de la educación, una parte importante de nuestro trabajo es la orientación de esos niños, de estimularlos, ¿vale? Y no dejarles creerse que con o tiene, tengo un CI de tanto, ya voy librado, ya voy salvado, o no tengo CI y no puedo, que eso son tonterías, porque yo he tenido casos y vosotros sabéis que existen y se estudian de las altas capacidades casos de niños que tienen un CI alto, pero no rinden, no rinden, o niños que tienen un CI más bajo y rinden mucho, ¿vale? Por ahí tendríamos eso. Entonces, mejores prácticas, cómo aplicar esa formación en grupo, cómo poder utilizar más medidas, no solo el CI para descubrir lo que puede ser aplicable o lo que puede ser bueno para un niño, lo que puede gustar, no etiquetar esos grupos, ¿vale? Y sobre todo no comparar a los niños, no vale formar grupos de habilidades, considerar la asignación de los estudiantes a diversos de diferentes grupos, porque puede ser que juntemos a un niño de unas características con otro y se lleven súper bien, de hecho existe la mentoría entre iguales, la tutoría entre iguales, y eso está dando buenos resultados a la hora de trabajar, por lo tanto no separemos a esos niños y tampoco dejemos de lado a aquellos que rindan menos. Luego están los estilos de aprendizaje, como hemos dicho, estamos hablando de formas en que nosotros preferimos utilizar nuestras habilidades, de eso se trata, se habla de aquellos que pues tienen una forma, un perfil diferente a otros a la hora de trabajar, entonces tenemos el impulsivo reflexivo, los impulsivos más rápidos, más de acción, más de aquí y ahora, si pues eso, no emplean tiempo para pensar, cometen más errores evidentemente, mientras que los reflexivos van a realizar bien las tareas, van a recordar la información de manera estructurada, van a solucionar problemas, van a tal, ¿vale? Por lo tanto reaccionar de manera impulsiva a la hora de trabajar contenidos y estudiar, pues no es una manera correcta y no es buena, por lo tanto nuestro trabajo sería tirar hacia el otro lado, el estilo profundo superficial, el superficial no llega a captar bien el contenido, no llega a la idea profunda de lo que le están transmitiendo, no genera pues un aprendizaje significativo y por tanto el que tenemos que fomentar en la construcción de ese aprendizaje, dar significado a lo que estudian, pues una idea más constructivista de la educación, ¿vale? Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? Pues cogemos a un superficial y lo confundimos en profundo, con lo cual si es un estilo de aprendizaje, al final serán formas que nosotros tendremos que trabajar para que el niño pueda mejorar, ¿vale? Observar a los estudiantes cuando son más superficiales, cómo ayudarles a ir más allá de esa memorización, rollo lorito, ¿no? Rutinaria, que lo llaman aquí, repito, lorito, repito, no, vamos a tal, haga preguntas y tareas para que él genere información, para que la lleve más allá, a un contexto mayor, para que procese la información en profundidad y se haga preguntas y eso le lleve, pues, a reflexionar más, ¿vale? Y luego el optimista-pesimista, que ya os podéis imaginar, aquí todo tiene que ver con Martin Seligman y la teoría de la psicología positiva, los optimistas, los resilientes, los que pueden hacer cosas, los que pueden aprender, ¿no? El hecho de que uno se plantee que va a aprender cosas chulas, que puede aprender, que tal, va a generar, pues, un punto importante a la hora de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí tendríamos como ese optimismo académico resulta que, pues, creen que pueden marcar, en cuanto a los maestros, creen que pueden marcar la diferencia, que pueden enseñar, que pueden llegar a cooperar, a trabajar, a remontar, a conseguir que esos niños salgan y, por lo tanto, estamos hablando de un enfoque de psicología positiva en la educación, ¿vale? Y luego, ahí está lo que os decía, primero, poca confiedadidad en estos estilos, no hay una enfermedad para evaluarlos, no hay una teoría que los una, hay libros, yo tengo un par, que habla de estos estilos y hay muchos más, ¿vale? Poca validez de los estilos, confusión en esa definición de estilos, o sea que, al final, a pesar de que tengan, pues, esos conceptos, ¿no? Yo digo que no, o sea que no es algo que tengamos que utilizar nosotros, es decir, ay, es que es impulsivo, bueno, vamos a trabajar con él y vamos a ir haciendo que mejoren su proceso de aprendizaje, ¿vale? De hecho, con mis compañeros, todos orientadores y psicólogos, los tengo prohibidos que les permitan a los profesores hablar de estilos de aprendizaje, ¿vale? Para que no se nos vaya nada, bueno, pero es que este es impulsivo, ya, pero y no juguemos a este juego, luego cada uno tendrá que aplicarlo. Y luego está la personalidad y el temperamento que hemos dicho, ¿vale? Ahí está un poco el tema de cómo es cada uno emocionalmente, con sus habilidades, con sus recursos y tal, y eso sí que va a afectar a la hora del aprendizaje, evidentemente, ¿vale? Porque eso estamos hablando de tema de emocional, ¿no? Y personalidad y todo esto. Entonces, sabemos que la personalidad se establece a partir de la adolescencia y es cuando se vuelve más estable, ¿vale? Tenéis ahí los cinco grandes, ¿no? Supongo que los habéis estudiado, los cinco grandes de la personalidad, la apertura al medio, la exproposidad al lado de trabajar, la extraversión, la afabilidad y el neuroticismo, ¿vale? Y lo que indica es cómo se relaciona uno con los demás, con el mundo y cómo tiene, pues, todo eso, su forma de verlo, a partir de su perspectiva, de su propia personalidad, ¿vale? Entonces, ahí tenemos como esa variable como la escrupulosidad se ha hecho como un predictor de adaptación al tema en la adolescencia y en la niñez, ¿vale? Al tema del colegio, entonces parece que es un buen pronosticador de aprovechamiento escolar en cuanto a los factores de éxitos en el rendimiento, ¿vale? Por lo tanto, parece que esa escruposidad y la apertura de experiencias más correlacionan con esos logros académicos en primaria, ¿vale? Por lo tanto, claro, porque al final es la característica personal, quieras que no, va a influir en cualquier ambiente donde uno trabaje, en recursos, bueno, en la organización, en el desempeño de los estudios, en todo esto, ¿vale? Por lo tanto, es como un gran contexto para entender a la gente, para entender al niño y para poder ver cómo va a desarrollarse, ¿vale? Ahí está que al final la persona o a través de la personalidad esos niños se interaccionan con el mundo de él, la escuela, con el ámbito académico y tal, ¿vale? Entonces, al final es un poco intentar entender a la persona en conjunto y no tanto como unos rasgos, ¿vale? Entonces, yo ahí prefiero que ellos puedan definirse, ¿no?, a nivel de personalidad como algo que son y evitar esas etiquetas, aunque están tan de moda, cada vez hay más que es como tremendo, ¿vale? Entonces, eso es que no hay que pensar que los rasgos de personalidad siempre condenan a un estudiante a comportarse de una manera determinada, que no es así, ¿vale? Recordemos que el contexto y la situación son muy importantes, también el momento emocional en el que esté la persona, podemos tener un niño que es muy extraído, que en un momento está más cerrado o más en un momento de introspección, con lo cual no hay que entender que esto es 100%, ¿vale? Uy, intrusismo, vamos. El otro día tuve la segunda vez que viene a consulta una persona con problemas psicológicos que ha estado tratada por un coach, es la segunda vez que me pasa, por eso me resultó gracioso, que me decía que ella había ido a un coach y que le decía que todo lo hacía muy bien, que todo era muy guay, que no sé qué, entonces me decía, ella misma me decía pero es que tú me metes cada día cuando me tienes que meter me refuerzas, o sea, me dices que lo hago bien cuando lo hago bien pero me haces pensar, pero me haces estar, entonces ya es la segunda vez que me pasa que han sido dos pacientes, me dicen, ya claro, es que yo creía que era lo mismo pero después de venir aquí ya sé que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, con todos mis respetos a la gente que se dedica a hacer eso, cuidado cuando tengamos un problema psicológico porque ahí es algo complejo, ¿vale? Pero bueno, es lo que tenemos y en todos los casos va a pasar lo mismo y bueno, nuestro trabajo es un punto delicado y hay que intentar pues que no, que se entienda lo que hacemos y que se entienda pues también cuál es el ámbito de aplicación de la psicología y cuál es el ámbito de aplicación de una persona que se dedica pues a hacer un coach o un acompañamiento que es diferente, ¿vale? Entonces, temperamento, esa predisposición a la reactividad o la autorregulación puede ser una persona más reactiva que responde más intensamente o una más que se controla, que sabe gestionar sus emociones o tal, ¿vale? Entonces ahí tendréis las clasificaciones de temperamento, ahí tenéis pues algunos como los tres estilos o grupos básicos, el niño fácil, el niño difícil y el niño lento para responder, ¿vale? El niño fácil para lo general pues es positivo, ¿por qué? Porque se adapta, responde bien a las situaciones y tal, es un tal, niño difícil reacciona negativamente, yo, una y tal y el niño que es lento pues lo hace todo muy despacio y para desesperación de los padres, ¿vale? Entonces hay también otras clasificaciones para calificar a esos niños, el retraído, el callado, el tímido, luego tenéis los tres temperamentos, extraversión, negatividad afectiva y control voluntario, ¿vale? Entonces ahí tenemos pues también características de cómo uno puede gestionar sus propias reacciones o tal. Antonia, no sé si querías decir algo pero ese mensaje está en blanco, el último que has mandado. Entonces, importante, no encasillar a los niños, es decir, esto de ah, ah, vale, que se te envía solo pues de los sustos, para pegarme un susto. Entonces, al final es importante no sentirlos a solo a ese a ese como es así va a hacer esto o como es así tal, sino intentar pues entender la importancia que el propio niño tiene para el contexto pero el contexto también tiene para el niño y esa necesidad de pues crear una sinergia o una relación positiva que permita que todo el máximo número posible de niños se adapten a la situación y podamos controlarlo. Entonces, por eso os digo yo huyo de las etiquetas, huyo de esa visión tan niño tal, vale, pero bueno, al final y ahí tenemos cómo gestionar alumnos de diferentes temperamentos. Atención y respeto hacia la individualidad, hay que ser sensible con cualquier niño con sus problemas, con sus entornos y tal. Ser sensible por error de nuestros alumnos no significa que se lo consintamos todo por ser como son, sino que les eduquemos, vale, es decir, yo he tenido casos de niñas impulsivas en un par, mayores, chicas, ya, y si es como yo soy así, no, perdona, tú eres así, no, vale, hay que enseñarle. Entonces, cuando es una persona con limitaciones como sería con alguna patología, como se hace para motivarlo sin ponerle límites, pero dentro de su realidad, pero es que yo lo he dicho sin ponerle límites, ahí es lo que te estoy diciendo. No hay que ser, nosotros, nuestro trabajo en el ámbito de aprendizaje y escuela es educar, es enseñar, lo que no me vale es pobrecito no va a enseñar, vale, entonces nosotros podemos darle eso. ¿Cómo lo motivamos? Pues mira, con modelamiento, moldeamiento, es decir, pequeños refuerzos a pequeños esfuerzos, vale, con otras actividades, ¿cómo se llamaba eso que era? Perdón, que se motivaba, se reforzaba a través de algo que le gustaba, es decir, si haces esto te doy un, podrás dibujar o tal, con otra tarea, que ahora no me sale el nombre, con reconocimiento de sus capacidades, buscando esas cosas que él puede hacer, intentando hacerle hacer cosas que tal, mira, niño muy movido, bueno, pues como es muy movido, que esté dando vueltas y tal, no, no, te voy a reforzar el control, el que esté sentadito, el que no me hables, el que no me digas, y además te lo voy a hacer, de decir, ay, qué bien que no has dicho nada o tal, lo hablaremos cuando veamos las técnicas de control del aula, ¿vale? Es decir, tenemos cosas, lo que pasa es que a veces es como, uy, pero ¿cómo vamos a hacer esto? pues nuestro trabajo justamente como psicólogos es jugar a manejar todas esas habilidades, entonces el niño que te dice es que yo no puedo, tú le dices, ven para acá, hazlo conmigo, vas a hacerlo así y ya veremos si puedes, ¿no? Y trabajar un poco con eso, el contracondicionamiento todo el rato, pues también contracondicionar el entrenamiento autoinstruccional que habéis estudiado, cosas como todo eso que pueden manejar y puede permitirnos que el niño se suba, se venga arriba, si ha habido casos de niños, yo te puedo explicar, miles, yo tengo muchos casos de niños que no daban un duro por ellos y que están haciendo, incluso, tengo el caso de uno que está haciendo un doctorado y lo habían dado como un bala perdida que no servía para nada, entonces, existe eso, no es, el problema es que nosotros mismos les dividimos, que ellos se autolimitan, dicen que tal, ¿vale? Por lo tanto, ahí pones niños difíciles, bien, pero el niño difícil hay que buscar cómo llevárselo, que él quiere pelearse contigo, no te pelees, que él quiere que tú le ayudes a hacer otra cosa, pues, ¿cómo puedo conseguir que él esté sentado? ¿Cómo puedo conseguir que trabaje un poquito más, que haga cosas? ¿Cómo puedo motivarle? Pues así, haciéndole, ¿no? Entonces, no ponga de inmediato ese tipo de estudiantes en actividades grupales, ve, vamos a hacer que él se integre, que él vaya haciendo, si se pone, pues vamos a conseguir a alguien que le pueda ayudar, ayude a los tímidos a que se puedan iniciar en actividades, controlar sus emociones cuando actúa con ellos, reduzca usted a esa persona para guiar en su regulación emocional, en su desarrollo. Entonces, eso vamos a intentar aprender aquí, todas esas formas de conseguir que los niños, más o menos difícil, nos da igual que los niños, que los estudiantes, que los aprendices, que todos, puedan aprender. Claro, porque es así, mira, anécdota, ya porque tú compartes una anécdota de que dejaste el instituto y tal, a mí, yo soy de generación antigua, yo estudié el BUP y el COU y a mí, en primero de BUP, cogieron a mi padre y le recomendaron que me fuera porque no podía estudiar, ¿vale? Pues no era buena estudiante y que no lo veían como tal y que igual si me mandaba una formación profesional, igual yo por ahí pues conseguiría aprender algo, un trabajo tal, ¿vale? Hay así de casos que nos han hablado así, ¿vale? Entonces, pues ahí lo tenemos y entonces, a mí, la suerte fue que mi padre le dijo a la señora que era la directora del centro en aquel momento, le dijo que mientras yo lo quisiera intentar pues que él me dejaría y el caso es que hoy en día pues estoy aquí dando clases en la universidad, ¿vale? O sea, entonces, el problema es que nosotros mismos ya es, este ya no vale para estudiar, este ya para acá, bueno, pues vamos a ver qué le gusta primero, porque a lo mejor no le gusta estudiar y no tiene que estudiar, pero a lo mejor hay algo que le gusta que puede llevarnos a que esa persona tal, porque aprender es aprender, no tenemos por qué limitarnos a tal, hoy en día la formación profesional está cogiendo auge porque está asumiendo muchos de estos chavales que la formación académica como tal, esa antigua usanza conceptual, memorística y tal, no está consiguiendo que ellos se integren y se metan en eso, ¿vale? Pues por ahí tenéis casos como el de la compañera, capscuadrats, digo una amiguita, bueno, pero mírate, estás estudiando psicología en la UNED, o sea, que no es fácil, amiga, o sea, que eso no es moco de pavo, porque esta es una de las universidades duras, pues enhorabuena, como dicen, y en algún momento te entró el gusanillo, en algún momento alguien te dijo tira para acá o lo que sea, pero eso es un modelo de lo que estamos hablando aquí, Bueno, pues hasta aquí chicos, a pasar frío, vamos a intentar pasar poco frío, Antonio, tú por tu, por cuenca, nos vemos semana que viene, seguimos adelante, ¿vale?